Bueno, lo que les quería informar básicamente es tratar de llegar a la mayor cantidad posible, que la gente pueda tener distintos lugares para poder inscribirse. Por supuesto vamos a manejarnos con la dirección de deportes, donde dijo Héctor que está, y Poli Terigoye y San Luis. Vamos a estar durante esta semana y la semana que viene, toda la semana inscribiendo, vamos a hacer un horario de 10 a 12 como para focalizar ahí en la dirección de deportes, pueden ir en el momento que quieran durante el transcurso de la mañana para averiguar, para informarse y sacarse todas las dudas que tengan. Pero también vamos a estar inscribiendo esta semana, por esta semana, del 18 al 22, en la sede del Club Sport, en el horario de 8 a 9, que es donde se están dando las actividades, talleres de adultos mayores. En la Asociación de Jubilados Calle Vietes, también vamos a estar dos días, lunes 25 y miércoles 27, inscribiendo de 19.30 a 20, que es donde comienza una actividad. Entonces, bueno, previo a la actividad le estamos dando la oportunidad de que puedan inscribirse y que sea más fácil. Después también nos vamos a mantener en contacto con las delegaciones, tanto de GAN, Inés Inder y Verdier, como para favorecer también la inscripción. A todo aquel que se quiera acercar, por supuesto, se pueden anotar varones, mujeres, todos los que deseen se pueden anotar, es libre y gratuito, a partir de los 60 años. Y hay algo importante que tienen que tener, para los menores de 75 años, tienen que inscribirse con el DNI tarjeta. Es incluyente. Y, bueno, las disciplinas deportivas en las que se pueden anotar son fútbol, tenis, pentatlón, sapo, tejo, tenis de mesa y los juegos tradicionales, ajedrez, buraco, chinchón, damas, escoba de 15 y truco. Hay algunos que son individuales, hay algunos que son en pareja. Se pueden anotar en más de una disciplina, o sea que la participación es bastante importante que pueden tener. Así que, bueno, cualquier información que necesiten, cualquier duda que tengan en la dirección de deportes, estaremos atendiéndolos. Y, bueno, a través de la delegación, de las delegaciones de cada localidad, se pueden informar que les van a estar sacando todas las dudas que tengan. Bueno, repito, estamos en dirección de deportes con su nueva dirección que es Hipólito Yrigoyen y San Luis, ex-criabe. Así que, bueno, ahí los vamos a estar atendiendo con todo gusto. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!